Dime por favor que es lo que tengo que hacer Te juro nunca fue mi intención el hacerte llorar Este mundo lucha por mantenerme lejos de ti Cerca tuyo estaré, no soy una persona tan cruel A un lugar te llevaré, esperaré por tu amor Esta sensación de dulce sabor me invade cada vez que te veo Impaciente estoy, con todo mi amor te amaré My sister, siento que me he enamorado de ti Si solo un beso sincero me lograras brindar Lo siento solo quiero abrazarte Prometería protegerte y encomendarme totalmente a ti Te confiaré, mi vida y mi corazón Kiss kiss kiss, I need your love